hola amigos mirad cuando estoy grabando este vídeo quedan 142 días para la fecha a la que nos comprometimos en la que debemos haber colapsado y tumbado al régimen castrista 142 días es un poquito más de 20 semanas es muy poco 20 semanas quiero explicaros hoy qué es exactamente qué es lo que estamos haciendo de la forma más clara posible y para eso quiero transmitiros una especie de ejemplo veis que en estas 40 y en estas 142 días que nos quedan vais a ver que ya somos imparables estamos recibiendo todo tipo de intentos de desacreditación está claro que hay personas a las que no les interesa que las cosas cambien obviamente no le interesa al régimen castrista pero el régimen ya lo tiene asumido aunque lancen a ciberclarias todavía a tratar de parar lo que ya no se puede parar y también pues hay otra serie de personas que imagino que es porque tienen garantizada su modo de vida en esta aparente perea contra el régimen pero sin llegar a tumbarle nunca para seguir viviendo de ello que están interesados en desacreditarme para tratar de parar la lucha tengo malas noticias tanto para los comunistas como para los vividores porque a 142 días de cumplir el objetivo somos como os digo absolutamente imparables entonces yo no voy a centrarme en estos 142 días en defenderme de los ataques la mejor defensa a este tipo de ataques es cumplir el objetivo y que el 31 del 7 el 31 de julio hayamos tumbado a la tiranía creo que esa es la mejor prueba y la mejor defensa de que lo que estamos haciendo es absolutamente real no puedo ponerme ahora a defender si soy o no soy abogado si hay un pleito no hay un pleito en tal sitio porque sería entrar en su juego yo no puedo desconcentrarme ni un solo instante mira en este momento en nosotros tenemos diez mil voluntarios se dice pronto diez mil voluntarios para integrar los equipos de reconstrucción que comenzarán a estar operativos el mismo 1 de agosto es decir al día siguiente de haber tumbado a los tiranos y esos diez mil voluntarios que ahora mismo hay son son suscripciones digamos para formar parte de los voluntarios yo dije en su momento necesitamos tres mil y tenemos ya diez mil no se trata no es únicamente ponerse como voluntario y ya estás en el equipo de reconstrucción digamos que hay un filtro no yo en principio os voy a decir dos filtros el que está inscrito para los equipos de reconstrucción pero previamente nos ha difamado nos ha insultado etcétera etcétera automáticamente lo tachamos luego si tú me llamaste estafador mentiroso farsante etcétera etcétera y después te inscribes en los equipos de reconstrucción lógicamente te vamos a tachar porque no queremos infiltrados dentro no sobre todo cuando necesitamos tres mil y ya tenemos diez mil y en segundo lugar yo te estoy pidiendo que compartáis yo recibo miles de ataques yo no puedo defenderme de estos ataques porque es desconcentrarme de la labor principal pero lo que os estoy diciendo es que difundáis lo que yo estoy diciendo porque a esa guerra contra mí habrá que oponerle a personas decididas involucradas que me defienden para oponerme no y eso lo que yo pido es compartir si tú estás inscrito en un equipo de reconstrucción en los equipos de reconstrucción pero no me compartes nunca obviamente tú me estás mintiendo tú me estás engañando yo tengo que pensar que tú lo que quieres es infiltrarte para después destrozar los equipos desde dentro porque tú no me estás ayudando yo te pido que hagas algo muy sencillo que mientras yo tumbo a la tiranía tú pulses compartir si no lo haces no te puedo creer en todo caso somos imparables porque necesitamos tres mil personas para implementar los equipos de reconstrucción tres mil personas para dirigir después una serie de grupos de equipos a lo largo de toda la isla incluso muchos fuera de la isla en representación de la isla en el exterior y necesitamos tres mil porque sabemos que después en el momento de la verdad habrá decenas y decenas cientos de miles de cubanos que querrán colaborar en mejorar la patria hasta llevarla a los niveles de progreso que necesitamos pero hay una coordinación que tiene que estar basada en tres mil y te pido simplemente como tres mil si me insultas no me vales y si no me comparte no me ayudas dejas que me ataquen sin compartir lo que yo digo pues entonces no puedes estar entre esas tres mil personas que coordinen a todas las decenas de miles que después estarán para la reconstrucción de la isla bien mirad imaginad que y este es el símil con el que os quiero explicar imaginad que tú has estado robando dinero a alguien imagínate que has estado robando dinero a alguien y ese alguien localiza dónde tienes escondido todo el dinero y se harta y lo que quiere es recuperar todo el dinero que le debes bien cuando tú vas a tu banco a tus bancos a ver tus cuentas te das te dicen que tú ya no puedes utilizar las cuentas cuando vas a utilizar tus tarjetas de crédito te dicen que ya no puedes utilizar las tarjetas de crédito cuando tú estás pagando cosas a plazos el coche la nevera un viaje etcétera etcétera te dicen que ya no puedes seguir pagando porque nadie te fía y te retiran todo lo que todo lo que tienes el pago te quedas sin carro te quedas sin la hipoteca de la casa te quedas sin los muebles te quedas sin nada suponte que estás pagando seguros médicos etcétera etcétera y te quitan los seguros porque dicen que ya no confían en ti y te quedas sin poder pagar nada médico etcétera etcétera que no te dejan pagar la escuela de tus hijos es decir que te colapsan automáticamente porque a quien tú le debes dinero y por no pagar el dinero ha conseguido demostrar que tú no pagas y que tienes dinero escondido y por eso dejas de ser fiable bueno pues esto es lo que nosotros le estamos haciendo al régimen castrista le estamos colapsando económicamente y financieramente por todos los sitios le estamos impidiendo que acceda a nada de lo que tiene escondido y le estamos impidiendo a que nadie le preste dinero y estamos impidiendo que nada pueda pagar aplazado que nadie confíe en ellos que no tenga donde acudir esto es exactamente lo que nosotros estamos haciendo sabemos cómo lo estamos haciendo y sabemos que habremos llegado a ese colapso antes del 31 de julio imagínate que a ti te pasa lo que estoy diciendo en el símil cómo harías que harías tú no irías a suplicarle a la persona que sabes que por no pagarle está impidiendo que tú accedas a tus cuentas a tus seguros a tus financiamientos a tus tarjetas a todo eso y que te están dejando sin nada no irías a decirle perdona 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 confía en mí déjame 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 porque me muero si me lo quitas todo eso es lo que va a hacer el régimen con nosotros y entonces nosotros le vamos a decir al régimen tú ya no tienes posibilidad de acceder a nada porque lo que has estado haciendo ha sido abusar del pueblo cubano danos danos el poder legislativo y el régimen no tiene nada que negociar ni nosotros con él simplemente le vamos a exigir y él no va a tener más remedio que obedecer y entregarnos el poder legislativo y cuando tenemos el poder legislativo tenemos la ley si tenemos todo el dinero que recuperamos y además tenemos la capacidad legislativa la reconstrucción deja de ser un sueño y es una absoluta realidad por eso estamos avanzando los equipos de reconstrucción les colapsamos recuperamos toda la fortuna y nos ceden obligados el control legislativo y muchos dicen y qué pasa con los militares los militares son funcionarios públicos al tener colapsado al sistema los militares dejarán de tener acceso a los salarios a los privilegios no habrá dinero para poder mantener no solamente sus salarios sino los cuarteles los abastecimientos lo que comen lo que meriendan automáticamente el ejército como función pública junto con el resto de funcionarios públicos tendrán que estar a los que a los que tendremos el poder legislativo va a ser un va a ser un lo difícil es colapsarles que es lo que estamos haciendo es lo que me tiene concentrado pero lo que va a ser el cambio del poder legislativo vais a ver que va a ser de una sencillez aplastante porque al estar colapsados todo lo que es la función pública todo lo que es el funcionariado público automáticamente pasa al control de quien tenga el control legislativo va a ser algo absolutamente fácil y lo vais a ver no va a haber ninguna negociación ni nada es simplemente que al tenerles colapsado van a suplicar poder mantenerse por decirlo de la forma vivos y la exigencia primera va a ser la legislativa y una la justicia por un lado y por otro lado la reconstrucción para el progreso está todo perfectamente diseñado perfectamente diseñado el régimen ya lo sabe lo que parece que ahora no lo saben aún son los que están viviendo de la lucha por la libertad sin lograr nunca nada pero viviendo por la lucha por la libertad por eso cuando ahora me decís muy preocupados ahí te están difamando ahí te están insultando no os preocupéis no os preocupéis si cuando caiga el régimen van a caer ellos también son parte del régimen porque han vivido de todo esto y siguen viviendo de esto no os preocupéis no os preocupéis a mí no me afecta yo tengo una ilusión extraordinaria por lograr el colapso y asumir el control legislativo para poder implementar la reconstrucción pero yo cuento con que hay miles de personas por eso somos imparables que me vais a defender pero os estoy diciendo cómo quiero que me defendáis compartiendo no hace falta que me mandéis mensajes cada segundo que os dedico en mensajes es un segundo que le quito a la pelea cada vez que me dais un link para que yo responda me estáis quitando tiempo de la pelea yo lo que quiero es que sumemos todos que sumemos los cubanos de a pie nosotros somos los que hemos sufrido las atrocidades del régimen y somos los que no ganamos dinero de esta pelea contra el régimen somos las víctimas y tenemos que convertirnos ahora mismo en los que controlemos la situación de futuro pero para eso hay que sumar yo estoy haciendo mi parte y os pido la vuestra compartir simplemente os pido eso muchos están diciendo para qué pides datos para la reconstrucción por un tema logístico y de organización y se espera porque en algún momento os va a robar esta es la forma que tienen ellos de pensar no pueden entender que alguien esté luchando porque crean en la libertad porque crean el progreso y porque crean la justicia no les cabe en la cabeza porque viven del cuento no pueden entender que alguien lo haga simplemente por amor a la patria y por el amor a la justicia y a sus compatriotas no lo entienden pero vosotros que si lo entendéis actuad oponed una fuerza contra esa fuerza de los vividores y de los comunistas no tengáis complejos quedan 142 días un poquito más de 20 semanas los vamos a colapsar y vamos a destrozar todo el andamiaje todo el andamiaje del comunismo y de los que han vivido de todo esto de la libertad de cuba pero van a caer son 20 semanas no me desconcentréis de lo que estoy haciendo y sumad sumad no me quitéis tiempo de concentración simplemente sumad que lo que yo estoy diciendo ahora se multiplique por ciento por miles de veces es la lucha de todos para el bien de todos solamente os digo en el último minuto fijad me acaban para que entendáis por dónde vamos y como ya somos imparables me acaban de sumar a un chat en messenger para que yo dirije unas palabras a las personas que estaban incluidas en ese chat sabéis quiénes son esposas de militares cubanos en la habana interesándose por el proceso que os estoy explicando a vosotros y sumándose para ser quienes digan a sus esposos que esto se acaba que la libertad llega que el que tenga que pagar responsabilidades las va a pagar pero que el pueblo los cubanos de a pie tomamos el control reconstruimos la isla conseguimos justicia y conseguimos prosperidad en el marco de la libertad ese es el mensaje que han recibido las esposas de militares en la habana en ese chat al que me invitaron a participar para decirles esto militares ellos saben que caen los vividores tienen que saber que desaparecen y vosotros tenéis que sumar porque somos la fuerza vencedora porque en 20 semanas en 20 semanas después de 60 y pico años hemos vencido y el 7 de agosto orgullosos y satisfechos cuando ya llevemos una semana de libertad y de control iremos con nuestras banderas por la plaza cívica un abrazo y y y y y y y y